Gracias, presidenta. El tejido industrial de Castilla y León, y más concretamente en la actualidad el de Valladolid, está desapareciendo como consecuencia de una legislación laboral ventajosa para las empresas, que solo garantiza precariedad para las trabajadoras. ¿Qué medidas piensan tomar para revertir la notificación de cierre de empresas en nuestra comunidad? Para contestar, tiene la palabra el consejero de Empleo. Muchas gracias, señora presidenta. Yo no creo que el tejido industrial de Castilla y León esté desapareciendo, o al menos así lo dicen los datos. Lo dice el estudio del INE sobre el valor añadido bruto, lo señala el índice de producción industrial que también elabora el propio Instituto Nacional de Estadística y lo dice también la encuesta de población activa cuando analiza la evolución de la actividad por cada uno de los otros productivos. En Castilla y León se está creciendo económicamente, está aumentando el Producto Interior Bruto, está aumentando la producción industrial entre las comunidades líderes de producción industrial, están aumentando las exportaciones del sector industrial, se está creando empleo en la industria y está bajando el paro en la industria. Es verdad que, paralelamente a eso, hay algunas empresas que pasan problemas, no tanto por crisis industriales, sino a veces por decisiones empresariales, y aquí le quiero decir que nosotros vamos a estar siempre al lado de los intereses de los trabajadores y siempre en diálogo con los representantes de los trabajadores. Para un turno de réplica, la señora Pascual Álvarez. Miren, lo que ustedes hacen para evitar el cierre de empresas o su deslocalización, ya lo hemos visto en anteriores procesos, los resultados ya los conocemos. En el mundo laboral todo juega a favor de las multinacionales y en contra de las pequeñas y medianas empresas, autónomos y trabajadores. Se puede recurrir al Gobierno central, al autonómico, a los ayuntamientos o al Parlamento Europeo. La realidad es que ustedes optan por la confianza, la buena voluntad y la resignación como medidas para revertir esta situación. Apelar a la buena voluntad de quienes vienen demostrando que no tienen más patria que su dinero, apelar a la buena voluntad como si la buena voluntad formara parte de leyes de mercado sin leyes, no es la mejor manera para encontrar la solución. El resultado es evidente, desindustrialización. Tenemos una población envejecida y estamos en una situación donde crece la pobreza, el desempleo, la desigualdad y la precariedad. Y esa es la realidad. Ahora, seguramente, que nos relaten los esfuerzos que se han realizado, que realizan y que realizarán. Pero lo cierto es que estas multinacionales se niegan a reunirse con ustedes. Se desmarcan de los cauces por ustedes establecidos, Fundación Anclaje. No les reconocen a ustedes como… No reconocen lo que ustedes representan. Se salta en el Estado de Derecho porque cuentan con una legislación que se lo permite. Lo que está ocurriendo son las consecuencias de políticas erráticas, de flexibilizar las relaciones laborales, de hacer leyes que minoran los derechos. Libertad para deslocalizar frente al derecho de los trabajadores. Y esto, insisto, ¿saben por qué? Pues porque es legal. Y es tan legal como injusto. El cierre y deslocalización de empresas tiene que ver con la legislación laboral en vigor. Sí, señor. Con las reformas laborales. Con leyes frente a derechos. Esta es la realidad. Cada vez más leyes para protegerse de nuestros derechos. Recientemente lo decía la consejera de Agricultura. Hacían todo lo que estaba en sus manos. Y les parecían estos cierres injustos e incomprensibles. Pues efectivamente es injusto, es incomprensible. Pero desgraciadamente es legal. Ustedes no pueden obviar las causas reales del cierre de empresas. Concentración de la producción para maximizar beneficios y sus consecuencias. Despoblación, desempleo, pobreza y precariedad. Y es que a mi grupo le preocupa mucho el sector agroalimentario. Que es puntero en el desarrollo de esta comunidad para asentar población. Y está necesitado de un plan de acción. Y para terminar, decir simplemente que lo que está ocurriendo en Valladolid. Y lo que lleva años ocurriendo en Castilla y León. No es como consecuencia de una crisis. Se ha evidenciado que no es una crisis. Es, nos estamos enfrentando a decisiones... Señora Pascual, tiene que terminar. Decía que nos estamos enfrentando a decisiones políticas. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, el consejero de Empleo. Bueno, por lo menos he oído de usted alguna parte positiva. Que es que dice que el sector industrial, sobre todo el agroalimentario, tiene futuro. Y lo tiene futuro en Castilla y León. Y yo estoy plenamente de acuerdo en ello. No coincido en que se esté desmantelando el sector industrial. Ni que llevemos años de desmantelamiento. Porque lo que sigue está ocurriendo en nuestra comunidad es que llevamos años donde se crea mucho más empleo del que se está destruyendo. Se está creciendo en el valor añadido bruto un 3% este año. Mucho más de lo que pedíamos en los presupuestos. Se está creciendo en la producción industrial de Castilla y León. Somos de las comunidades autónomas líderes en producción industrial. Para nada podemos decir que la nuestra sea una comunidad autónoma sin industria. Todo lo contrario. El peso de la industria en Castilla y León es mucho mayor que en el conjunto del país. Y por tanto, Castilla y León tienen más industria que la que tiene en el conjunto de España. Y se está creando empleo en el sector industrial. ¿Quiere eso decir que se están creando empresas industriales en Castilla y León? Sí, se están creando empresas industriales en Castilla y León. ¿Quiere eso decir que las empresas industriales en Castilla y León, muchas de ellas están creciendo y creando empleo? Sí, la mayor parte de las empresas industriales de Castilla y León hoy están creciendo y están creando empleo. ¿Quiere eso decir que no haya ninguna empresa industrial de nuestra comunidad autónoma que quiera cerrar o que quiera desaparecer? Pues no, hay empresas, como usted sabe, que quieren cerrar y que quieren desaparecer. Y frente a eso nosotros tenemos una estrategia, una estrategia de empresas en crisis que está pactada en el marco del diálogo social. Una estrategia y un protocolo para empresas en crisis que vamos a acordar en la oficina del enclaje y que se va a publicar en el boletín oficial de la comunidad. Y yo desde aquí llamo al diálogo, al diálogo con su grupo parlamentario, al diálogo con los agentes del diálogo social, al diálogo también de empresas y trabajadores y, lógicamente, al diálogo del Ayuntamiento de Valladolid, donde se han producido en la capital, como usted conoce ese municipio, estos cierres en este último año. Yo estoy seguro que desde el diálogo y desde el acuerdo seremos capaces, sin lugar a dudas, de seguir creando empleo en Castilla y León y ser muy exigentes en el cumplimiento de la norma.